Tenemos motivos para trabajar y soñar en la verdadera integración latinoamericana. Integración espiritual y material, en un pie de igualdad para hacer posible la conectividad de nuestros países y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Integración política y cultural, para fortalecer sin discriminaciones el estilo de vida democrática en nuestros países. Que el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos y del orden jurídico sean los cimientos de nuestras instituciones y la democracia con rostro humano en toda nuestra región latinoamericana. Paraguay es un soso importante de México en el hemisferio sur del continente y un vínculo de unión entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico. En los últimos años, esta nación se ha reposicionado en el escenario mundial y en la actualidad es apreciada y reconocida por la comunidad internacional como un país que ofrece oportunidades de negocio, desarrollo e inversión. Con respecto a esta visita, hace un momento tuvimos ocasión de tener un encuentro de nuevo personal, después con nuestros colaboradores, en la que reafirmamos la voluntad de impulsar mayores intercambios e intensificar nuestra cooperación bilateral. Revisamos los avances en materia de comercio, en diálogo político y cooperación, en equidad de género y en seguridad social, entre otros. Hoy hemos terminado una declaración conjunta en la que damos muestra de este compromiso compartido, de la fraternidad que nos une y sobre todo de trazarnos una ruta también compartida para el desarrollo, repito, de nuestras naciones.